¿Cuánto tiempo llevas soltero? Ya dos añitos. ¿Dos años? Sí. Pero, digo, me imagino que ha habido por ahí alguna que otra... No, salgo cuando puedo y lo que sea y conozco, pero no ha habido nadie que todavía me mueve el tapete y que me llene 100% para aventármelo otra vez, en serio. ¿Cómo es la mujer ideal para avadir? La chica de tus sueños. La niña de mis ojos tiene que ser cariñosa, que haya mucho respeto. Siento que tiene que ser una persona a la que admire. Es muy importante admirar a tu pareja. ¿Físicamente? Físicamente, simplemente no soy... Soy piqui, pero no soy piqui. O sea, que sí esté guapa, ¿no? Obviamente. Puede ser morenita, cuerita, pelirroja, dominicana, puertorriqueña, mexicana. No, 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 no es... No discrimina. No discrimino. Equal opportunity lover. Exacto, exacto. Pero simplemente, pues, que haya química. Creo que es lo más importante, que haya una química ahí fuerte. Y que a la hora de bailar sea mala. Mala. No, no, buena, buena. Que baile bien, que baile bien. Pero que sea mala, cachonda. Bueno, mucha suerte, Abadir. De verdad que... Tiene todo lo que haga. Oye, es que competir con el apellido que tiene es difícil. No es fácil. Es mucho peso. Pero él tiene todo el talento para poder combatirlo y salir con éxito. Nos alegra verlo triunfar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!